Pero quiero ahora saludar a una persona a la que por supuesto conocemos muchos, quien no lo conoce, es Raúl Villarruel, que es director de teatro, actor de teatro, un hombre de Las Tablas. ¿Cómo estás Raúl? Qué gusto verte, hombre, tanto tiempo. Oye, qué placer, un gustazo. Gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ti, hermano. Bueno, pues seguimos con lo que nos gusta, lo que venimos haciendo más de 40 años, que es el teatro. Y bueno, estamos volviendo con una obra acá, después de cuatro años acá, a la ciudad de La Paz, con la obra Hasta que mi suegra nos separe. Mira. Es una comedia muy divertida. ¿Estoy a la obra? Sí, 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 la obra me pertenece, la hemos estrenado en la ciudad de Villazón hace unos cinco meses atrás, y luego pues comenzamos a recorrer el país, estuvimos en Sucre, Oruro, Bermejo, Camiri, estamos acá en La Paz y luego la próxima semana estamos en la ciudad de Sucre, así que vamos recorriendo el país como lo venimos haciendo desde hace años. Ahorita nos vas a contar los detalles de tu agenda aquí en La Paz, pero yo quiero preguntarte, en tiempos de COVID y en tiempos de redes sociales, caramba, que debe estar sufriendo el teatro, ¿no? Bueno, yo creo que todos los que hacemos arte, teatro, música, lo hemos pasado un poco mal, ¿no? Pero aunque ha habido algunos municipios, especialmente el de Oruro, y te digo con sinceridad gringo, que ha apoyado bastante a la actividad cultural, y no solamente de Oruro, sino de todo el país, colegas de Cochabamba, Santa Cruz, hacían contacto con Cultura de la Alcaldía, de la anterior gestión, obviamente, y bueno, pues mandábamos nuestro material, y ahí lo difundían por las redes de la Alcaldía, y en algunos medios más, y luego pues ellos nos cancelaban un monto, ¿no? Absolutamente con todos los elencos del país, creo que ha sido el único municipio que ha apoyado bastante en esa oportunidad de la pandemia. Pero hacer teatro ahorita es difícil, a eso me voy, ¿no? Es difícil porque, lastimosamente, en lugares, en ciudades grandes, como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, el problema de la publicidad es increíble, ¿no? Es terrible hacer publicidad con decirte que, mira, yo estoy en Sucre, por decirte, y cancelo todos los medios de comunicación, ya pagando solamente un medio en La Paz o en Cochabamba o en Santa Cruz. Con eso tropezamos, ¿no? Claro que nos ayuda bastante las redes sociales, pero llegar a la gente, digamos, el teatro social costumbrista que yo hago es un poco más complicado, ¿no? Así que tenemos que ver la manera de llegar a ellos mediante las entrevistas, la publicidad boca a boca, la publicidad móvil, y bueno, y seguimos haciendo, ¿no? Pues venimos haciendo esto tantos años. Es casi un acto de quijotismo, ¿no? Me da la impresión al acto de esto del teatro, ¿no? Y no hay mucha gente ya, yo siento que hay mucha gente que ha tirado la toalla y ha dicho, ya, ya no se puede más. Pero tú eres de los que sigues resistiendo. Es la pasión, hermano, es la pasión que tengo. Mira, yo vivo del teatro desde hace más de 40 años y he sobrevivido y lo sigo haciendo porque mi actividad no solamente es en La Paz, ¿no? Generalmente La Paz casi ya un poco... Actúo después, una vez al año o algo, pero sí en el interior, el Chaco. Aunque tú no creas gringo, el Chaco, Camiri, Iacuiba, Villamonte, son ciudades que gustan bastante del teatro social costumbrista. Buenísimo. Eso es increíble. Entonces, vamos a esos lugares, después estamos por Valle Grande, estamos por Camiri, por Samaipata, llevando nuestras obras, ¿no? Excelente. Todo teatro social costumbrista de esta parte del país, de lo que se le gusta bastante. Ahora estás en La Paz. Sí, claro que sí. Este viernes, sábado y domingo, estamos presentando la obra Hasta que mi suegra nos separe del Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Es una comedia muy divertida donde mi personaje, el padre Jerónimo, hace de las suyas, se enreda con una suegra tratando de solucionar el problema que tiene con la nuera, su hijo. Es una comedia muy, pero muy divertida que queremos compartir con todo el público de acá, de la ciudad de La Paz. Y bueno, pues las entradas a partir de hoy día ya están a la venta en el Boleterías del Teatro. Y bueno, compartir y hacer lo que tanto nos gusta, que es el teatro. Seguro que sí. ¿Cuántas funciones haces cada día? Aquí en La Paz solamente tres funciones. El viernes, sábado y domingo, función de tandas y 19.30. Una por día. Me acuerdo de las épocas en las que hacías matines, tandas. Caramba, sí. Mira, allá en Sucre, por ejemplo, antes de la cuarentena nosotros hacíamos nueve funciones. Empezamos viernes, tanda y noche, sábado y domingo, matines, tanda y noche, y se matábamos el día lunes con una función de tanda, nueve funciones. Interesante. Era interesante. ¿Cómo está eso de acceder al teatro municipal aquí en La Paz? Siempre ha sido difícil, traumático. ¿Cómo está hoy? Bueno, Tú, por ejemplo, ¿cuántas veces al año puedes hacer un teatro municipal? Bueno, una sola vez al año. Una sola vez al año. ¿Y tres días? Y tres días, tres días, ¿no? Entonces uno manda la carta con... ¿Meses de anticipación? Sí, con unos cinco o seis meses para que te ceda en el teatro, ¿no? Eso es lo que hicimos el año pasado, mandamos la carta y, bueno, y gracias a Dios tenemos estas fechas en el municipal, pues, ¿no? Correcto. Muy bien. Nos hace falta teatros, pues, hermano, acá. Entre otras cosas, ¿no? Sí. Es evidente. Es evidente. Ah, seguro. Entonces, yo creo que si hubiera más teatros habría mucha más actividad cultural, ¿no? Seguro. Yo decía los tiempos de las redes, porque obviamente la gente ya frecuenta cada vez menos, me da la impresión, los teatros, los espectáculos en directo. La gente busca Netflix, busca ese tipo de cuestiones. Sí, lastimosamente. En muchos casos muy alejadas de nuestra realidad, etcétera. Es por eso que nosotros, Diengo Mar, nos vamos a diferentes ciudades pequeñas, a pueblos. Entonces, donde hay un teatro, pues, estaba la compañía Realidades, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, nos ayuda a sobrevivir todos los meses, porque viajamos, como te digo, antes de la pandemia viajábamos a 32 lugares durante el año. Imagínate. Estábamos desde Iberalta a Guayana Merima, hasta Bermejo, de Los Yungas, hasta Fuertos Juárez. Entonces, íbamos a todo lado, a todo lado. Entonces, queremos retomar todo esto, ¿no? Aunque la gente todavía está un poco susceptible por esta situación de la pandemia. Seguro. Pero, ¿cómo es tener una compañía de teatro? Tú tienes la compañía Realidades. Ah, sí. Mantener ese elenco, ¿no es cierto? Tus artistas, tus actrices, tus actores, en fin. Mira, la compañía de teatro Realidades tiene 34 años. 34 años de permanente actividad. No paramos absolutamente ningún año. Y he tenido el orgullo, te digo, hermano, de tener a los mejores actores con los que había empezado a hacer teatro, fueron parte de Realidades, ¿no? Hablamos de Zodolfo Cezano, Zafo Mori, Agar de los Rosarríos y los mejores actores de La Paz han pasado por Realidades. Y también actores internacionales, hermano, porque en su época, la década del 90, yo me lancé a una aventura de esas increíbles y me fui hasta México y lo contraté Edgar Vivar, al señor Barriga, a Ñoño. Yo lo traje, pues hicimos una temporada acá en la Ciudad de La Paz, lo trajo la compañía de Realidades, ¿no? Yo fui el que se aventuró en esta situación, fue parte de Realidades y también Miguel Muñoz Pupi, que lo vemos en la telenovela Al fondo hay sitio, fue también parte de la compañía de Realidades, ¿no? Él estuvo, por ejemplo, unos dos años con nosotros. Y así ahora, pues, se integran Realidades actores de Sucre, de Tupisa, de Cochabamba, de Oruro y compañeros de acá de la Ciudad de La Paz. ¿Siguen surgiendo actores a pesar del momento difícil? Sí, hermano, eso es una pasión, es una pasión increíble. Tú los vas formando también, me imagino. Hay mucha gente que ha empezado conmigo, mucha gente que ha empezado conmigo, que ahora son parte de otros elencos y también están en medios de comunicación, empezaron con Realidades, ¿no? Qué bueno. Y en Oruro también, gente que tiene su elenco y ahora son docentes de la universidad en comunicación, empezaron con Realidades. Entonces, tenemos mucha gente, ¿no? Y seguimos haciendo, hermano, y vamos a seguir hasta que el cuerno nos dé, pues. Qué bien, Raúl. Todo nuestro apoyo y cuenta siempre con este espacio para cuando se trate de difundir tus actividades, nos va a encantar hacerlo. Estamos reiterando, entonces, la invitación para que estos próximos días disfruten de Teatro Nacional. Claro que sí, el viernes, sábado y domingo en el Teatro Municipal, hasta que mi suegra nos separe. Otra locura del curita Jerónimo que hace de las suyas en una aventura, pues, que lo va a matar de la risa. Ahí está justamente la invitación. Es una sola función, 19.30, los días, repetimos, viernes, sábado y domingo. Teatro Municipal. ¿Es para la familia o no? Para toda la familia, para los chicos y para lo que sí. No hay que esconder a la hueva debajo de la siente. Hermano, te cuento que los niños son los que más se divierten con el curita Jerónimo. No tengo duda. Mira, y como una anécdota, te digo, estuvimos en Villazón, actuando una temporada, y ocurre que un señor se vino de la Quiaca con su bebé y me dice, bueno, aquí está el certificado de nacimiento. Aprovechando, bautícemelo, no me digas. No, no, fue interesante. Me presenta el certificado de nacimiento de su niño, nacido en la Quiaca, todo eso, y le puse el nombre de Jerónimo. Ah, mira, yo pensé que quería que lo bautices. Ya le puse el nombre de Jerónimo, de mi personaje, y yo dije, pobre guapo, dentro de mí, ¿no? Entonces, son anécdotas lindas que nos pasan, ¿no? Entonces, y seguimos haciendo esto, ¿no? Seguro. Seguimos haciendo esto. Mucha mierda, se dice en estos casos. En el teatro. Te la diciamos. Claro que sí, gracias. Que todo vaya muy bien, muchos éxitos, y que siga el Teatro Nacional es muy necesario, es importante. Sí, sí, mientras haya un espectador en la platea, el teatro social costumbrista no va a morir. Qué bueno, qué bueno, qué lindo, qué bien saberlo. Seguimos metiéndole. Duro. Raúl Villaruel, el director de la compañía de teatro Realidades, además actor, el que personifica precisamente al cura, que va a ser barbaridad y media, me imagino, en esta hora. No se lo pierdan, entre viernes, sábado y domingo, 19.30, en el municipal, aquí en la ciudad de La Paz. Éxitos otra vez. Gracias, querido gringo, pues, y nos vemos en el teatro. Muy bien, ahí estaremos. 10 con 3, es tiempo de hacer una pausa. Bien, ahí está.